Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, valientes. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! ¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War. Y estamos aquí en la serie por la gloria de Esparta. ¡Qué madre mía! ¿Cómo está? Y madre mía, ¿qué está pasando aquí? Porque esto no lo conocéis. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y este combate que ha habido? ¿Victoria ajustada? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Pablo, tranquilo que os lo cuento ahora. Tranquilo, ¿vale? Por favor, tranquilo. Calma, 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 please. Bien, vamos a ver. Lo que ha pasado es lo siguiente. Yo tengo problemas con el navegador y algunas veces, pues, se actualiza el Windows 7 o algo así, el navegador. Muy bien, ¿qué pasa si estoy grabando y se actualiza? Pues que la grabación se corta. ¿Y qué pasa si se corta? Pues que lo que se ha grabado se corrompe y no hay manera de verlo. Así que es lo que hay. Bien, lo bueno que me pasó a más de la mitad del combate. Por lo tanto, he podido guardar la batalla. Una batalla bastante épica y creo que está bastante bien comentada. Pero es lo que hay. Así que nada, voy a dar paso a la batalla para que la veáis. Bueno, pues, este es el ejército que, madre mía, con el ejército que me saca prácticamente la mitad de las unidades y la mitad de número. Así que, bueno, como veis también son unidades que tienen bastante experiencia y bastante rango. Y, bueno, unos rebeldes bastante, bastante potentillos, ¿no? Sobre todo, recordando la última vez de estos rebeldes que los echamos en el anterior capítulo. Y, bueno, eran muy bajitos, ¿no? Y ahora han crecido, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, en fin. Aquí vemos cómo me coloqué. Estaba entre colocarme aquí y colocarme aquí. Y también entre colocarme aquí detrás. Pero, como era yo el que atacaba, por lo tanto, el otro no se iba a mover. Y dije, ¿me coloco aquí? No. ¿Me coloco por aquí? Sí. ¿Por qué? Porque creo que tendría más margen de maniobra y demás. Aunque esta parte me motivaba mucho. Fijaos la piedra que está un poco rara. En fin. Como veis, vamos a darle un poco más de velocity. Como veis, tengo aquí muy buenas unidades. Claro que sí, son espartanos. Y, como veis, escaramuzadoras de gorgo. Las cuales tienen salva rápida. Tengo dos unidades de estas. Y luego también tengo honderos normales. Honderos y lotas, que no idiotas. Aunque siempre depende de quién los maneje, ¿no? Pero bueno. En fin. Aquí vemos ya, por fin, el ejército contrario. Que, madre mía, si da susto. Atemoriza bastante. Atemoriza bastante. Porque, fijaos. O sea, tengo cuatro unidades solamente de infantería. Cuerpo a cuerpo. Las cuales, una es de hoplitas periecos. Y ya los otros sí son hoplitas espartanos. Así que deja un poco de ese ar. Pero bueno. Por lo demás, el resto, pues, tiene caballería. Bastante caballería. Tres unidades. Y por el otro flanco, otras tres. Junto con el general. Que, bueno. Aquí podemos ver un poquito. El general, como veis, está aquí en la parte derecha. Del todo. Con 56 de 60. Hay algunas tropas que están algo desgastadas. 34, 90 y tanto. Lo veis. Pero, aún así, hay que temerles bastante. Fijaos. Perfecto. Como veis, no me muevo mucho. Me muevo poquito a poco. Porque sé que la máquina es la típica. Que en cuanto avanza. Avanza como loca y se me echa encima. Así que, bueno. Pues, lo que hacía era prácticamente. Ir regulando los pasos. Poquito a poco. Poquito a poco. Para tampoco acercar mucho los honderos. Y dejar demasiado atrasados. Pues, lo que viene siendo la infantería. Porque no quiero desorganizarme. Así que, bueno. Simplemente seguí avanzando. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. Y, bueno. Aquí veis, ojo. Escaramuzadores celtas. Los cuales están bastante bien. El daño de proyectil. Pero, el proyectil. El rango. Este 80. Y eso para mí. Está bastante bien. Ya que yo tengo alcance 150. Estaría mucho mejor. Fijaos lo que hago aquí. Vale. Interesante. Porque, claro. Tienen bastante proyectil. Y digo, bueno. ¿Qué quiero? Que disparen a una unidad. Todo el proyectil dispare a una. O que disparen a un poco a cada una. Pues, prefiero que disparen a una. Y ya está. Y que me las apañe yo como pueda. Pero prefiero que sea una. Así que, por ello. Y, aparte. No solo por eso. Sino cuando viniesen. Que se atascasen. O sea. Que se atascasen. Y ahora. Más adelante lo haré. Así que, bueno. Simplemente hay que esperar un poquillo. Fijaos. El más liberto. Bueno. Libertos de leva. Que como veis. Son bastante frágiles. Tienen muy poca moral base. Tienen 40. Y eso que. La experiencia es de. Bueno. De segundo grado. Por así decirlo. Ya sabéis que está el bronce. Que es este. El que tenemos. Rango experiencia 2. 2 de bronce. Y luego está el de plata. Que sería. Bueno. Pues. Plata 1. Plata 2. Y plata 3. Que este es el nivel 4. Así que, bueno. Me superaba por varios niveles. Fijaos. Como voy abriendo. Y como voy empezando ya. A disparar. Fijaos. Me da mucho miedo la caballería. Y por tanto. Empiezo también a mover yo. La mía propia. Ya que, bueno. Tenía por mis honderos. Fijaos aquí. La barbarie. Que les vamos a hacer. Porque han cargado completamente. Contra estos. Honderos. Perdón. Honderos no. Oplitas periecos. Y la verdad es que. Eso ha sido. Muy, muy, muy bueno para mí. Luego. Por otra parte. Aquí no pueden romper las formaciones. Aunque lo intentan. Aquí igual. Y aquí. Esta unidad está conteniendo. A todo el ejército. Prácticamente. Madre mía. Mientras tanto. Llevo. A estas unidades. Que lanzan. Proyectil. Al cargar. Y eso está bastante bien. Más. La carga. Más el daño de carga. Y fijaos. Como vamos bajando. Los números. De esta caballería ligera. ¿No? Bastante. Bastante bien. Aún así. Es un poco caótico todo. No sé si habéis fijado. Pero aquí había. Una parte de caballería ligera. Que me había llegado a atacar. Y demás. Y luego encima. Se colarán un poquito más. Como veis. Aquí. Han perdido bastante. Caballos. ¿No? Bastantes. De caballería. Pero aún siguen con lo suyo. Aún siguen intentándolo. Y yo. Pues con estos objetas. Proyecto. La verdad es que no me he movido mucho. Y sigo dejándolos quietos. Y que hagan todo el trabajo. Que tengan que hacer. Mientras tanto. Con el proyectil. Estoy esperando. El otro proyectil. Ya que. Bueno. Mientras tanto. Lo quite. Mejor. ¿No? Pero aún así. El problema que tiene. Es la armadura. Que tienen bastante armadura. Para hacer proyectil. Bueno. Para hacer escaramuzadores. Celta. Está bien. Que es 40 de armadura. Y entonces. Eso la verdad. Es que me dificulta mucho. Lo que viene siendo la matanza. Ya que. Las ondas. Las piedras. Pues. Apenas tienen. Lo que viene siendo. Penetración de armadura. Y por. Y por ende. Pues. Cuesta más matarlos. Pero para ello. Tengo yo mi caballería. La cual. Hace un gran papel. Bordeando todo. Este flanco. De hecho. Y. Yendo a por estos. Escaramusadores. Pero aún así. El contrario. Logra meter. Parte de la caballería ligera. Contra mis honderos. Pero aún así. Vuelvo a repetir. Bueno. Pues. Hago que mis honderos. Luchen cuerpo a cuerpo. Como sea posible. Como veis. Tienen bastante buena defensa. Aunque tienen un ataque. Lamentable. Pero. Bueno. Pues. Pongo a disposición. Todo el proyectil. Contra esta caballería. Mientras. Bueno. Huyo un poco. Y tal. ¿No? Así que. Bueno. Más o menos. Lo hago bien. Relativamente bien. Y aquí. Aquí estamos aguantando. Estupendamente. Y fijaos en la carga. Que va a venir. Ahora mismo. O sea. Va a ser. Monstruosa. ¿No? 61. Y se quedan en. 47. O sea. 47. Y bajando. Bajando hasta tal punto. Que vamos. Se desmoralizan. Y acabarán. Huyendo. No lo he dicho. Pero antes de esto. He estado también. Hostigando bastante. A estos. A estas unidades. Con mis ondas. Y demás. Y eso también. Ha favorecido bastante. Por otra parte. Tenemos aquí. Al general. El cual. Pues. Me dispongo ya. A empezar a disparar. Con proyectil. En cuanto me cargue. A esta unidad. O mejor dicho. Huya. Que es ahora. Fijaos. Ya está. Todo se ha acabado. Nos colocamos. Y comenzamos. Prácticamente. A disparar. A esta caballería noble. La cual. Es la única caballería. Creo. Que buena. De su ejército. No estoy del todo seguro. Y bueno. Pues. Simplemente. Sí. Simplemente. Aunque todavía no me he puesto a disparar. Pero me pondré. Aquí. Vemos que la caballería. Está. Haciendo su papel. Está matando. Estaramos adores. Pero aún así. Le cuesta bastante. Más que nada. Porque tenemos poco número. Están cansados. Y también. Se está enfrentando. A mucho número. Bien. Ahora sí. Ahora es cuando ya. Sí me pongo. A disparar. A este general. Cargarse el general. Es bastante importante. Sobre todo. Cuando las unidades. Como las que posee. Este contrario. Son. Prácticamente. Malas. Pues. Fijaos aquí. Me va a cargar. Contra los honderos. Pero intento bloquear. En la medida de lo posible. Con estos. Soplitas espartanos. Y cargarle. Ahí está. Así que nada. Quito lo que viene siendo. El ataque ordenado. Y empiezo a atacarle. Por todos los lados. Oh yeah. Así que nada. Vamos a ver como van cayendo. Poco a poco. O mejor dicho. Bastante rápido. Me encantan los escudos pintados. Es que me encanta. Y fijaos. Como acaban muriendo. Todos. Y cada uno. Aún así. No sé si llegaron a perder. El general o no. Pero huyó. Y al huir. Pues huyó también. El ejército contrario. Lo que hizo. Que me diese también. La victoria. Aunque ya. Prácticamente. La tenía. ¿No? Así que. Bueno. Seguí hostigando. Un poquito más. ¿No? En la medida de lo posible. Ya no tenía caballería. La caballería la perdí. Y bueno. Pues intenté quitar. Las máximas bajas posibles. Fijaos. 38. 30. 28. 20. Madre mía. ¿No? Aunque aquí hay dos partes. ¿No? Y no he contado bien. 33. De 38 a 33. Y de 28 a 26. Lo cual. Pues está bien. Y ya está. Victoria. Ajustada. De tener repetición. Así que. Nada. Espero que os haya gustado. Y volvemos. A la campaña. Pues bueno. Ya habéis visto la batalla. ¿No? Ahora ya lo único que queda. Ha sido una victoria ajustada. Ha estado bastante guay. Y ya lo único que queda. Después de. Bueno. Después de esta gran batalla. Es masacrar a los que quedan. Claro que sí. A esos 200. Todos prisioneros. Y fijaos como huyen. Tendríamos que rematarles. Seguramente. Y bueno. ¿Qué más cosas he hecho? Claro. Porque había pasado turno. Etcétera. Bien. Pasé turno. Fijaos. Estamos aquí en rodas. Y bueno. Lo único que había hecho. Era el capítulo anterior. O sea. Quedarme. Quedarme por aquí. Y nada. Y finalizar turno. Y luego pues. El problemilla ese que tuve. Bien. ¿Qué más cosas teníamos? O acordamos un capítulo anterior. Que quería ir a rodas. Y que obviamente me quería hacer un ejército por aquí. También tenemos aquí al pesado de Sardes. Y sus 10.000. Y también tenemos aquí a Galacia. Que qué bueno. Que quiere un poco de batalla. Pero recordáis que las cuchillas perdieron contra Éfeso. Contra los ciudadanos de Éfeso. Pero bueno. Ahora seguramente si me atacan a Pesino morirán. Y serán derrotados. Así que bien. También me dijo un suscriptor. Que podría ir por mar directamente. Obviamente la cosa y la cuestión. Es que podría atacarles. Pero no sé si atreverme o no. No lo sé. Así que bueno. De momento. De momento vamos con lo que vamos. Y estamos aquí en Singidum. Que es de donde hemos partido el ejército. El cual estaba positivo. O sea. Estaba en menos 20. Esto en menos. O sea. Más 20. Verde. En positivo. Y por tanto. Al finalizar el turno. Se me quedó en cero. Pero. Claro. Con la venida esta. Del ejército rebelde. Que ha pasado. Que por cierto. Ya del ejército rebelde. Quedan nadie menos. Y aquí la caballera mía. Uy. Ha sobrevivido alguna. Genial. Voy a ver si puedo volver. Que es lo que me gustaría. Aunque también podríamos. Cargarnos el ejército rebelde. De una vez por todas. Pero la verdad. Prefiero. Prefiero volver. A ver si se. Menos 16. Bueno. Bueno. Mejor que menos 28. ¿No? Ya algo es algo. Si acaso en el siguiente turno. Intentaré ir a por ellos. O después de dos turnos. Ya que aquí. El santuario de Ares. Pues como. Bueno. No. No tengo ganas de que lo veáis. Como veis. En la parte izquierda. Es más 3. Al orden público. Así que. Esperemos que con eso. Esto ya empiece a mejorar. Bien. Una vez dicho eso. Lo único que queda. Sería. Ojo aquí. Que está pasando aquí. Podemos mejorar cosillas. Bueno. Y esto. O. 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 Esto que es. Asentamiento. Mina atrincherada. La mina quita uno de alimentos. Y si lo mejoro. Quita más alimentos. Pero. Me da bastante ingresos. Lo cual no estaría nada mal. Y proporciona guarnición. Pues no está mal. Lo único es eso. Son los alimentos. Pero por lo que yo veo. No tengo problema de alimentos. De momento. Claro. Así que. Venga. Vamos a darle ahí. Para conseguir un poco de money. Y aquí todavía. Me debato con. No sé si. Atacar o no. Porque es que la verdad. Es que. Por mar. Como que nunca. 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 He jugado. Así que. No sé. Sí. Creo que lo mejor. Es o retirarse. O pillar. Algún tipo de barquito. El problema es. Claro. Es que esto lo tienen totalmente controlado. Y no podríamos. Entrar por ninguna parte. Y. Creo que lo mejor. Vamos a ver si podemos contratar mercenarios. Pero de barcos. Me refiero. No. No podemos. Vale. Y reclutar unidades marítimas. Tampoco. Porque para ello. Necesitaría. A un general marítimo. Es que si salgo. Tienen aquí. A no sé cuántos. Que además parece que están ya más o menos enteros. Aquí a otros. Cuántos. Que me los podía cargar más o menos. Y rodas. Que. Que rodan. No sé. La población que tiene. Bueno. Sí. En realidad. Claro. Tiene todo esto. O sea. Sería un poco suicidio. Y no serviría de nada. Realmente. Por lo tanto. Creo que lo mejor. Es. Retirarse. A esta parte. O incluso. Tomar. SIDE. No. Retirarse. Retirarse por aquí. Y si nos atacan. Que sean ellos los que atacan. Y no nosotros. Puesto que encima. Es que nos podrían rodear. Y además. Por barco. Seguramente ellos podrían. Tendrían barcos o navíos. Potentes de guerra. Y yo no. Yo tengo. Si yo salgo. Tendría navíos de. De traslado. ¿No? Para las unidades. Así que va a ser que no. Va a ser que no. Vamos a finalizar turno. Pues. Porque aquí tampoco me queda más nada que hacer. ¿No? En Ankara esto está aumentando. Por lo cual me mola. Y. Y ya está. Y esto pronto va a mejorar todavía más. Así que genial. Tenemos 17 de comida. Tu facción se está viendo beneficiada. Tal, tal, tal. Aunque no entiendo muy bien esto. Pero bueno. Vamos a finalizar turno pues. Y lo dejaremos. Bueno. Y no lo dejaremos. Y lo dejaremos como está. Bien. Vamos a ver que hace el siguiente turno. A lo mejor Galaxia de nuevo. Pues me pide paz. Seguramente. ¿Por qué no? Pero bueno. Habrá que aguantarse. Y como siempre decirle que no. Partiar vernos. Galaxia. Uy. Amaseia está bastante cerca. De mí también. Y Sinope también. La verdad es que todavía queda bastante Galaxia. Hombre. Siracusa. ¿Qué tal? Pacto de no agresión. Ya te dije yo que no. ¿Quieres que te agreda? Porque si me lo vas a volver a decirte. Al final te voy a agredir. Al final te agredo. Así que por favor déjame un poquito en paz. Siracusa. Que recuerdo que me lo dijiste en el anterior capítulo. O en el anterior del anterior. Así que. Un poquito por favor. Estemos tranquilitos. Por favor. Además. No tenéis nada que temer. ¿No? Todavía no hemos decidido pasear por zona siracusiana. Por llamarla de algún modo. No sé si me lo acabo de inventar o no. Pero bueno. En fin. Libia. Noros. Que. Bueno. No conocía Noros. La verdad. Y. Ojo. 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 Han ido unos cuantos Adelminio. Entre ellos Noro creo. Ojo. Ojo. Ahora. Ahora ya podríamos intentar el ataque. Iri. Iri no. Ireneo. Ireneo. Es que el nombrecito. Ireneo. Tipo de personaje. Héroe. Este dirigente caballero. Hace gala de su gran experiencia. Vamos a verle. Y vamos a mejorarle. Porque podemos mejorarle. ¿No? A este Ireneo. O como se llame. Vale. Esta gente tiene puntos de habilidades que gastar. Genial. Fijaos. Madre mía. Esto es lo único malo ¿no? Que es el. Lo que viene siendo el menos 4 la moral y el menos 3% la bonificación de carga. Pero por lo demás está bien. Ojo aquí. Guerra. Patrulla asalto. 15% a las bajas infligidas a una unidad específica enemiga. Esta acción. No entiendo muy bien esto. Patrulla asalto. Y eso es más 15% a las bajas infligidas a una unidad. O sea que es un. Vale. Vale. Lo entiendo. Y también más 15% a una unidad específica enemiga. Vale. Me mola. Este me mola bastante. Fuerza. Manipulación. Coaccionar. 3% la probabilidad de manipular. Ese no me interesa. Asesinato. Masacre. Más 10%. Al nada. Tampoco me interesa. Unidad. Persuadir. 3% y unir esclavos. Tampoco. Y partizano. Más 5 a la probabilidad de evitar a los agentes enemigos. Por lo tanto me interesa más guerra. O si acaso. Mejorar otras cuantas. Lo que pasa es que mejorar. A lo mejor esta. Que ya es menos 6 a la moral. Y esta que es menos 4 a la moral. Pues esto como que no. ¿No? Y esto. Más 6 a la capacidad de movimiento. Y menos 6 al coste. De llevar a cabo todas las acciones. Bueno. Me interesa más este. Así que. Hecho. Perfecto. Pues al final el ireneo. Está bastante bien. Me alegro mucho de que me lo hayan recomendado. Pero ojo aquí lo que se acerca. La confederación celta. Y viene por partes. ¿No? Por partes caeranas. Aún así. Aún así estamos un poco doloridos. Y tenemos que. Bueno. Pillar un poco más de unidades. Para que las otras se vayan curando. Así que. Bueno. Los. Los. Oplitas espartanos. Siempre. Siempre están bien. Voy a pillar. Dos unidades. Creo que con dos estaría genial. Creo yo. Incluso. Caballería. A lo mejor. A ver. Qué es lo que viene por aquí. Viene esto. Y viene. No sé muy bien lo que viene. Pero. Parece que son. Les gusta la unidad de lanzas. ¿No? Es lo que. Puedo observar un poquillo. Seguramente. También tendrán algo de caballería. Y. Contra la caballería. Puedo. Usar los lanceros. Lógicamente. Que contra bonificación de jinete. Es 20. Pero es que los demás. Oplitas son 15. Si no recuerdo mal. Correcto. Por lo tanto. No sé qué hacer. Estos son muchísimos peores. Que los otros. No sé si incluso. Pillar algo de caballería. ¿No? O pillar un poquito más. Vamos a pillar un poquito más. Vamos a pillar un poquito más. Ya que Singidum. Pronto. Pronto. Se moverá. Pronto. Creo yo que pronto. Bien. Por lo demás. Tengo 500. Es claro. Si es que tampoco puedo gastar tanto. Tío. Ese es el problema que tengo. ¿Dónde está Singidum? Aquí está. Tampoco puedo gastar tanto. Puesto que. Este fuera. Vamos a pillar uno. Uno de caballería. Si acaso. Voy a quitar. No. El de caballería. Fuera. Ya está. Dos. Y luego por aquí. Vamos a pillar. Y luego por aquí pillamos o no pillamos. Es la pregunta del millón. Contra estos podríamos seguramente. Pero bueno. De momento. De momento me voy a quedar aquí tranquilito. A ver si mejora esto. Menos 12. Genial. Vamos a dejarlo tal cual. No creo que haga falta. Bueno. Sí. Un poco de caballería. Así que va a hacer falta siempre. Es interesante. Aunque cuando vaya por mar. Perderé a los caballos. ¿No? Pero bueno. En fin. De momento eso está bien. Pesino. No me tengo que. Que asustar para nada. Y aquí. Hemos mejorado esto. Y está ahora en menos 15. Espero que esto mejore. Rápidamente. Porque aquí tengo muchísimo ejército. Y necesito esa mejora. Mejora que la necesito rápidamente. Es que me cago en panini. Es que todo. Al final todo es el dinero tío. Al final todo es el dinero. Necesito más de mil. Por lo tanto tendré que quitar aquí algunos espartanos. Aquí no. Perdón. Que me he confundido. Vamos a quitar a uno. Y ya está. Y no pa. Y volvemos. Perfecto. Y vamos a ver. Que pillamos. Que pillamos. Que pillamos. Hay. Anfiteatro. Más 5 al orden público. Lo cual estaría muy interesante. Más 3 de alimentos. Creo que también está interesante. Menos 1 al orden público. Eso ya no es tan interesante. Más 1 al orden público. Y aquí en más 5. Pues vamos a pillar esto. Y que se pongan bien contentos. Porque creo que lo necesito. Por otra parte. Ahora sí. Ahora sí puedo pillar aquí. Lo que viene siendo. La unidad de caballería de ciudadanos. Y ya está. Y ya está. Finalizamos turno. Yo creo que sí. Podemos finalizar. Y por cierto. Nos queda solamente un turnito. Para terminar. La investigación. Que estábamos investigando. Que es redundante. Pero bueno. En fin. Vemos aquí a Roma. Ahora estamos con los Seleucidas. Bactria. Partia. Arvernos. Galacia. Que pesados. Con el trato de paz. Y esta vez ni me ofrecen dinero. Por favor. En serio. Hay que matarlos. 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 Pero bueno. A ver la confederación celta. Cuáles son los movimientos. Que por cierto. Son bastante. Y nosotros. Ojo. Nos atacan. ¿Qué cojones? ¿Se han suicidado? ¿Qué ha pasado ahí? Creo que voy a empezar a ir. O a luchar contra la confederación celta. Más que nada. Porque está cada vez más creciendo. Y además. Creo que supone un peligro. Creo que sí. Sardes vuelve. Ojo. Ojo aquí. Porque Saldes. 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 Soy chino. Sardes se acaba de meter. En rodas. Por completo. Y no ha dejado ningún navío. A la vista. Por lo tanto. Creo que podríamos intentar. Intentar. Intentar llegar o algo. Lo que pasa es que siempre me van a atacar. Y eso es un tanto molesto. Y creo que tienen ellos el poder para atacarme. Puesto que son más. Pero bueno. Vamos a ver la tecnología. Que hemos mejorado. Que ha sido esta. Elenización. Y ahora nos permite. Pues barraca de oplitas. Lo cual es muy muy interesante. Mercenario. No me interesa. Así que vámonos para acá. Y vamos a terminar de pillar. Pues. Tácticas de caballería avanzada. ¿No? Tasa de investigación. Yo creo que sí. De momento. Creo que me mola. ¿Y esto qué es? Ingeniería. Ajá. Menos uno. Al tiempo. Resistido. A un asedio. Vale. Eso está bien para nosotros. Pero me gustaría más que fuesen para los contrarios. ¿No? Por otra parte. Esto. Impuesto sobre ganada. Bueno. Vamos a pillar esto. Me interesa un poquito más. Además son menos turnos. Me interesa. Me interesa. Bien. Perfecto. Ahora. ¿Qué es lo que hacemos? Pues. Me entra el miedo. Me entra el miedo. La curiosidad. Y todo. Vale. Aquí sigue. En serio. Galacia. No sé qué está haciendo. Supongo que está. Sí. Está mejorando sus tropas. Se está reabasteciendo. Mejor dicho. Y esto ya hemos mejorado a 11. Sí. Señor. Por fin. Podemos seguir mejorando. Pero. Creo que sería de. Gastar el dinero bastante rápido. Tenemos que intentar. Ir a por esta. Por rodas. Y es un ejército bastante potente. Por lo cual. Podemos esperar aquí. Tranquilamente. Podemos esperar. Porque aunque se recuperen. Tampoco suponen. En gran amenaza. ¿No? Creo yo que no. Así que. Vamos a darle una mayor importancia. A estos otros. De la confederación celta. Los cuales. Me tienen un poco preocupado. Estos son. Breucos. Y estos son la confederación celta. Estos supongo que serán aliados. Ahora mismo. Están. Atacar a los bienes. Foráneos. Es un acto de guerra. Ya, ya. Lo sé, lo sé. Pero tenemos un buen ejército. Tenemos un muy buen ejército. Y podríamos entablar la guerra. Podríamos entablarla. Y aquí qué. De momento creo que estamos en paz. Con la confederación celta. Con la confederación celta. Y me gustaría seguir estando. Me gustaría seguir estando en paz. Sí. Así que voy a seguir estando en paz. Así que bueno. Vamos entonces a ver lo de rodas. Por último. Vamos a empezar a empezar a pillar más unidades. Vamos a intentar ir para acá. Vamos a intentar ir para acá. ¿Vale? Y aquí podemos... No podemos hacer nada. ¿En serio? Y luego intentar atacar a esto. Es que no podemos atacar. Me cago en todo. La he liado. La he liado. La he liado. Podríamos reunir una flota. Eso también, ¿no? Pero es que una flota... Como que no me atrae mucho, ¿eh? Bueno. Vamos a ir de paseo por aquí. Vamos a ver qué es lo que se cuece. Y vamos a finalizar turno. Pero antes... Pero antes... ¿Qué es lo que hacemos? Mejoramos. Mejoramos. Venga. Mejoramos a Ancyra un poco. A ver qué es lo que podemos mejorar. Santuario. Bosque sagrado. Bosque sagrado. Me mola. Bien. Y por aquí... ¿Qué podemos mejorar? Nada más. De momento, nada. De momento. Y por aquí creo que ya podemos mejorar... Lo que viene siendo las barracas de Oplitas. Pero claro. No estamos en Éfeso. Estamos en Pesino. Aunque sería lo mejor interesante... Mejorar las de Éfeso. Vale. Vamos a mejorar las barracas Oplitas de Éfeso. Y yo creo que va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Creo yo que sí. Bien. Por lo demás no podemos hacer más nada. Vamos a recibir 2.000 de dinero. Así que bueno. Finalizamos turno y vamos a ver lo que continúa. Sigue los movimientos de Roma, de Egipto, de Cartago, de los Seleucidas. Que de momento los Seleucidas no nos atacan. Están tranquilitos. Se largan incluso. Aunque lo suyo sería que los Seleucidas atacasen a... Bueno. A Galacia, ¿no? Por ejemplo. O a Sardes. Estaría bastante bien eso. Sobre todo contra Sardes. Puesto que... Podría incluso meterme, ¿no? Vale. Se va la Confederación Celta. Y Livia también se va por otro extremo. Muy bien. Y Noros también. Vale. No. Tampoco tenemos muchos enemigos de momento, ¿no? La Confederación Celta está ahí tranquila. Nosotros estamos... Pues... No sé. Oh, 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 oh. Ganaríamos supuestamente. No sé cómo ganaríamos, la verdad. Pero bueno. Si dice que ganaríamos, le voy a dar la resolución automática. 43, 47. Victoria ajustada. Victoria ajustada. No me mola. No me mola. Aquí habrá que huir porque no teníamos que haber salido de Éfeso. No. Si seguirán. Seguirán. Me cago en Panini. Pues nada. Vamos a por ellos. Victoria ajustada. Y me los voy a cargar a todos. Muertos. Venga. A cagar. Tradiciones militares. Los valientes hombres de este tal, tal, tal. Sí, ya, ya. Que tenemos que mejorar esto. Vale. Pues mejoramos. Y mejoramos doble, además. El carambuzador es experto. Mastrea los daños infligidos por unidades de proyectiles. Creo que ya lo habíamos hecho. Pero bueno. Experto en asedio, no. Vamos a poner daños por arma de todas las unidades con lanza. Y vamos a mejorar aquí el qué. Bonificación de embestida para todas las unidades. Solo flota. Lo cual no estaría mal ahora mismo. Este tampoco estaría mal. Pero venga. Vamos a utilizar el de la flota que para algo está. Y vamos a ver cómo estamos ahora mismo. Estamos bastante destrozados, la verdad. Podríamos... No podríamos venir para acá. Podríamos intentar atacar a estos. Pero creo que... Es que creo que no ganaríamos, ¿eh? A ver, vamos a ver. Es que son muchos, ¿eh? Debemos huir. Debemos retirarnos. Debemos retirarnos. Y debemos... Ojo aquí. Detalle no. Vale. Creo que es el momento de reclutar fuerzas. Vamos a reclutar un general nuevo. Ya sé que cuesta dinero y demás. Pero creo que va a ser interesante. Vale. Tenemos 4, 3, 4. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Vale. ¿Qué pasa con este? Menos unos gerontes. Vale. Pues este. Vale. ¿Restablecer legado? ¿Cómo? ¿Restablecer legado? Amigo. Vale. O sea que podríamos ponernos el mismo nombre. No, no, no. No me interesa. No me interesa. Creo que no me interesa. Candidato, candidato, candidato. Sí, pero ¿y este qué pasa? No, no lo podemos... No podemos reunir ningún ejército. Bueno, no pasa nada. Podemos reunir flota. Pero claro, es que flota no me interesa. Pues nada. Nos quedamos igual. Nos quedamos igual. Aquí lo único que hay que hacer es aprovechar el dinero y seguir mejorando todo un poquito más. Más vieja la riqueza de la agricultura, tal, tal, tal. Este está muy interesante. Está interesante. Y este también está bastante interesante. Bastante interesante también. Pero me va a interesar un poquito más este. No solo porque es más barato, sino porque es más interesante. Bien. Por otra parte, pesino, ya podríamos hacer también aquí barracas. Aunque vamos a mejorar... Ah, no puedo. Y barracas, por poco, tampoco puedo. Pues nada. Nos quedamos igual y ya está. Y ya está. Finalizamos. Además, quiero ahorrar también un poco de dinero. Ya que quiero conseguir más unidades. Y no sé si debería haber pillado alguna... Es que no sé. Algún general marítimo a lo mejor tendría que haber pillado, ¿no? No, no estoy seguro. No estoy seguro de ello. Pero bueno. Creo que lo vamos a dejar aquí. Más que nada porque tengo que grabar la batalla anterior. Y ya llevamos bastante tiempo. Por lo tanto, creo que se va a hacer hoy un capítulo largo. Intentaré acortarlo. Todo lo que pueda. Pero bueno. Y ya veremos mañana lo que hacemos. Mañana seguramente. Mañana no. En el próximo... Bueno, mañana no lo sé. En el próximo capítulo seguramente llegaremos a Roda y conquistaremos Roda. O por lo menos ese es mi objetivo. Sardes. Hay bastante movimiento en Sardes. A punto me atacan. Sublemación militar en Magetiu. Ni lo conozco. Magetiu. ¿Dónde está Magetiu? Vale. Magetiu. Eh... Damón. Una familia desea adoptar a uno de los tuyos. Al general Mamón. Digo, Damón. Pero... Y... Vamos a... Es que joder. No quiero perder dinero ahora, tío. Pues vamos a detener la adopción. No tengo ganas ahora mismo. O debería. Vamos a detenerlo. Es que no nos quiero. No sé ahora mismo quién es Damón. Pero no quiero. No quiero. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Que ha habido algún rebelde o algo? Este... Confederación Celta. No, no, no. No sé qué rebelde ha habido, pero... No tengo ni idea. Aunque ahora podríamos intentar luchar contra la Confederación Celta, ¿no? Podríamos. Pero no lo voy a hacer. No estoy tan loco. No estoy tan loco. Vamos a ver lo que se cuece por aquí. Y lo vamos a dejar ya. Fijaos. Ahora mismo, si atacamos, seguramente tendrían ayuda. Pero... Bah. Pero nada. No tengo ganas. No tengo ganas. Vamos a recuperarnos un poco. Y vamos a reclutar muchas, pero muchas unidades. Entre ellas... Me gustaría escaramuzadoras, pero no puedo. Así que nada. Habrá que aguantarse. Vale. Yo creo que con esto mejoraremos bastante en el siguiente turno. Así que... Bueno. No sé. Espero como siempre que os haya gustado. Voy a dejarlo aquí. Prácticamente. Porque tampoco tengo mucho más que añadir. Más 18. Menos 5. Vamos mejorando. Dentro lo que cabe. Es que tenemos que conseguir ruedas. Cuando consigamos ruedas. Será la leche. Cuando consigamos ruedas. Será la leche. Además está en 100. Así que nada. Finalizamos turno. Y lo dejamos aquí. Como siempre. Espero que os haya gustado. Espero que no se os haya hecho muy largo. Intentaría cortar lo máximo posible. Y hasta más ver. Adiós. Más 18. ¡Suscríbete!